Entonces como veíamos esto que dice Hans Kim, si reflexionamos ahí podemos encontrarlo. En Colombia fuimos tímidos, timoratos para enfrentar una situación real. Y somos muy dados a hacer construcciones de otro tipo, políticos, semánticos, etc. Este modelo de penetración marxista-leninista, que aquí está esbozado, no voy a entrar en todo el detalle, fue planteado, originalmente fue conocido por la inteligencia militar en Colombia, cómo se venía implementando, y en otros países, pero cómo se venía implementando en Colombia. Esto creó gran preocupación y el entonces comandante de las fuerzas militares y después ministro de defensa, ya era ministro de defensa, el general Landazaba el Reyes informó al presidente al respecto. Y el presidente pasó de largo. Eso hizo de que él comunicara eso públicamente. Aquí vemos que apareció publicado en febrero 9 de 1984, donde se expuso el peligro en que estaba el país. Aquí está la forma como Landazaba lo expresó. La consecuencia de eso fue que el presidente de la República, el doctor Belisario Betancur, destituyó a Landazaba. Aquí está la razón. Recuerden la fecha. Apareció publicado en la prensa en febrero 9 de 1984. Aquí encontramos el texto del Acuerdo de la Uribe, el lunes 2 de abril de 1984. Ya el presidente Belisario estaba comprometido en ese proceso con la FARC y quiso ignorar eso. Esto tomó fuerza. Para no entrar en muchos detalles históricos, simplemente citemos esto, 29 de octubre de 1985, quien era el ministro de Defensa, perdón, el ministro del Interior, ministro de Gobierno, con secuestro, extorsión y narcotráfico. La guerrilla colombiana está influenciada ideológica y económicamente desde el exterior y se financia con el producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. En 1985. Afirmó el ministro de Gobierno, Jaime Castro. Sostuvo que el país está ante el desafío de una guerrilla estructurada que quiere derrocar al gobierno y reformar las instituciones y el sistema. Tiene un fenómeno bien importante y fue lo que podemos conocer como la diplomacia de la subversión. A raíz de los acuerdos de la Uribe, una serie de guerrilleros pasaron directamente al Congreso por aspectos que se manejaron de la Constitución. Estos guerrilleros que llegaron al Congreso de la República no llegaron a hacer lo que cualquiera esperaría, a exponer sus ideas y a defenderlas, sino que aprovechando su carácter, se fueron para el exterior, especialmente a Europa, algunos a los Estados Unidos, con el dinero, por ser congresista, ¿a qué fueron a esos países? A desacreditar a Colombia. Así que Colombia era un violador de los derechos humanos, que esto era un país que estaba de explotadores, etcétera, etcétera, y crearon una pésima imagen de Colombia en el exterior. Al punto que hoy en Europa no la hemos podido recuperar totalmente, con los Estados Unidos más o menos sí. Pero en Europa todavía hay mucha gente que piensa que este país es un país violador de los derechos humanos, un país de asesinos y demás, que fue la imagen que nos crearon en ese momento estos guerrilleros amnistiados que llegaron al Congreso. Posteriormente, al final del gobierno, el doctor Gaviria, César Gaviria, como él estaba interesado en lograr que lo eligieran para la OEA, entonces nombró una serie de guerrilleros, de primeros secretarios, en varios de las embajadas en Europa, y ¿qué fueron a hacer a ellos? Lo mismo que habían hecho Braulio, Serreras y demás de la FAT, fueron a hacer allá. Esto creó un aspecto importante para el futuro de la situación en Colombia. Surge algo muy importante y es el poro de San Pablo. A raíz de la caída de la Unión Soviética y que perdió la fuerza alcalde de la Unión Soviética, se derrumbó el comunismo en Europa Central, lo que no se había patricinado tan pronto por los geopolíticos, y eso causó un desaso ciego. Lula da Silva, para tratar de salvar el sistema, apoyando a Cuba, creó el poro de San Pablo, en el cual, el primero, fueron participantes de todos los movimientos de izquierda de América Latina, con un objetivo, y era salvar el comunismo, o la imagen del comunismo internacional, en la presencia de Cuba. El primero que entró posteriormente a ser presidente, siendo del foro de San Pablo, fue Chávez. Hugo Chávez fue apoyado por el foro de San Pablo y le dieron todas las facilidades, por eso, pues, conocemos parte de otra historia bien importante, que no es el tema de hoy, pero en algún otro momento lo podemos tratar. El foro de San Pablo toma una fuerza impresionante, al punto que hoy, gobiernos que son originarios en el foro de San Pablo, está el de Bolivia, Brasil, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela, que se ratifica ahora. En el foro de San Pablo participan por Colombia el polo democrático alternativo, presentes por el socialismo, el Partido Comunista Colombiano, y la Marcha Patriótica. En su momento fue recibida y participa la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Conflicto interno colombiano. Entonces ya vimos que, de acuerdo al planteamiento de Mao Zedong, la guerra revolucionaria estaba compuesta de dos partes. La guerra psicológica y política y la guerra guerrilla, siendo la más importante la guerra psicológica y política. En Colombia, por no haber solucionado el problema de la guerrilla oportunamente, se juntó con el narcotráfico. Y entonces pasamos del origen de la guerra revolucionaria a la actual, que es la amenaza narcoterrorista. Narcoguerrilla. Participación de la guerrilla en el narcotráfico le ha permitido dar un salto cuantitativo y cualitativo a su aparato armado. Las FARC derivan de esta actividad recursos financieros muy superiores a los que obtienen por concepto del secuestro o extorsión. Para el narcotráfico es más rentable pagarle a la guerrilla por proteger y asegurar sus actividades que organizar un aparato armado propio. La alianza estratégica con el narcotráfico hizo posible el crecimiento y fortalecimiento de las FARC. Realmente, ¿cuál es la cifra? Es muy difícil calcularlo. Pero Naciones Unidas sacó el año pasado el siguiente informe en donde los ingresos totales de la FARC, según Naciones Unidas, lo calcula en un billón 755 mil millones de pesos. Es muy posible que sea mucho más. De los cuales, según Naciones Unidas, el 51% lo obtienen desde el narcotráfico. Ellos calculan que sus egresos por administración y logística de todo el movimiento guerrillero más o menos sale el 44% y le queda un excedente del 56%, que en números redondos es el equivalente a un billón de pesos. Como digo, estos cifras pueden ser mucho más, pero eso nos marca la proporción. ¿Qué era así? Esto es del año pasado. Bueno, pues el informe de Naciones Unidas. Conociendo a la FARC, de los estatutos de la FARC encontramos las FARC-EP, Ejército del Pueblo, son la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional. Movimiento político-militar, acción ideológica, política, organizativa, propagandística y armada de guerrilla conforme a la combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo. Diego Moro escribía, no hace mucho en El Colombiano, y decía, ¿qué son las FARC? Ellos han asegurado allá desde La Habana que no son terroristas, que no son secuestradores, que no son narcotraficantes, que no son extorsionistas y que no son violadores de los derechos humanos. Entonces surge la pregunta, ¿qué son las FARC? Y él mismo analiza y dice, desde Cuba hemos escuchado cualquier cantidad de mentiras que no son secuestradores a pesar de que soldados y policías han tenido que pasar hasta 15 años encadenados en la selva, que no son narcotraficantes y el pasado fin de semana el ejército incautó 4 toneladas de cocaína listas para ser enviadas al cartel de Sinaloa en México. Que no violan los derechos humanos y cada día caen más víctimas de las minas antipersonales, civiles inocentes, niños que han perdido sus piernas al pisar un artefacto sembrado por estos angelitos de manera indiscriminada. Que no son terroristas, ¿y dónde queda el asesinato a sangre fría de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri? ¿Y dónde queda la masacre de los diputados del Valle? Si ante toda esta evidencia siguen negando lo que son, entonces que alguien les diga a las FARC que son las FARC, así la verdad les importe muy poco. La naturaleza de la agresión que tenemos en Colombia no es guerra de liberación, no es movimiento separatista, no es guerra religiosa o héndica, no es una guerra civil, es una agresión externa, no es estático e inmutable, es un proceso dinámico y no es otra cosa que un proceso insurreccional para la toma del poder en narcoterrorismo. En el año 1985, recuerden que vimos que en 1984 se produce el acuerdo de la Uribe, la Alfa traza su primer plan estratégico para la toma del poder. La realidad que está supremamente, fue supremamente bien hecho, fue hecho por expertos. Si bien no todo se cumplió en la forma que ellos lo habían previsto, tuvieron unos grandes avances y en total algo muy grave, como era rodear a la ciudad de Bogotá como efectivamente lo lograron. Y otra serie de aspectos que ellos muy bien planearon en ese momento. A partir de ese primer plan estratégico, hasta ahora, constantemente han ido modificando y perfeccionando los planes estratégicos para penetración en Colombia. En todas las amenazas presentes en el país, el terrorismo, en el secuestro y la extorsión, en el tráfico de armas, en el narcotráfico, está presente la asfalto. Segundo antecedente importante, la debilidad del Estado colombiano. Recordemos que la geopolítica es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los Estados, con el fin de extraer conclusiones de carácter político. La geopolítica es una ciencia interpretativa y busca fines de tipo político. En geopolítica está muy clara la importancia de la acción integral del Estado, que lo llaman Harland por su origen en alemán, como núcleo vital, el cual está en donde queda muy claro que los cuatro poderes básicos de un Estado, que es lo que le dan su fortaleza, es el poder económico, el poder político, ideológico, el poder psicosocial y el poder coercitivo. Muy claramente esboza la geopolítica que si un país quiere ser poderoso tiene que desarrollar simultáneamente esos cuatro poderes y no desarrollar alguno a costa del otro. Cualquiera de estos por su nombre pues nos queda muy claro. Sin embargo, pueden observar ustedes que en geopolítica se habla del poder político guión ideológico, porque es que usted no puede concebir la política sin tener un marco ideológico. Veamos simplemente como un ejemplo porque tiene que ver con lo que vamos a analizar enseguida. Hoy, sin lugar a dudas, todos los colombianos queremos la paz. Eso no nos quepa la menor duda. Pero la pregunta de fondo es ¿cuál paz? Y la pregunta es ¿qué es la paz? No es mi bello apellido entre otros, pero ¿qué es la paz? Esta caricatura de Ricky nos da ya que hay diferencia. ¿Qué puede ser la paz para la guerrilla? ¿Para el gobierno? Bla, bla, bla. ¿Para el pueblo? ¿Para la violencia? Que en paz descanse. Esto incluso fue patentado por eso tiene el copyright. Sacaron una serie de definiciones de paz. Esta primera voy a hacer mención porque precisamente cuando estábamos en el gobierno de Elisario Estancuró un gran foro de la paz en Bogotá y yo tuve oportunidad de ser panelista. En medio de la discusión que estaba bastante enredada le dije yo a los otros panelistas la única manera que desatranquemos esto es que definamos claramente qué es paz. Lo cual para mí fue muy fácil porque yo estaba allá con el micrófono de los panelistas y le hice la pregunta a la gente ¿ustedes qué entienden por paz? y recuerdo que saltó rápidamente como un canguro un joven que después supe que era un estudiante de posgrado de la Universidad Nacional y tomó el micrófono y dijo esto la paz es la continuación de la guerra revolucionaria por otros medios y él anotó punto afortunadamente pues yo conocía el asunto entonces le agregué Lenin punto sin lugar a dudas para los marxistas Leninistas la paz es eso porque recordemos que la primera etapa del socialismo que es precisamente la dictadura del proletariado es la destrucción de la clase dominante por la violencia cuando se logre la destrucción de la clase dominante por la violencia se entra a la segunda etapa del socialismo que es precisamente el comunismo y como bien lo decía Lenin entre otras en una forma muy linda será el momento en que cada cual será capaz de consumir de acuerdo a sus necesidades será capaz de producir de acuerdo a sus capacidades entonces ya el Estado no tiene sentido desaparecer al Estado y que es lo que nos prometía el comunismo algo espectacular el paraíso terrenal pero donde en la tierra pero sabemos que eso es utópico los seres humanos no somos capaces de producir de acuerdo a nuestras capacidades y menos consumir de acuerdo a nuestras necesidades siempre queremos tener un poco más y eso fue pues la utopía pero de acuerdo a ese pensamiento cuando ese muchacho saltó y dijo que la paz para él era eso que dijo Lenin exactamente obedece a una interpretación política Jacob Arenas en algún momento dijo el gran ideólogo de las FARC la paz para nosotros está en la boca de los fusiles realmente esa frase no era de él se la había robado Mao Zedong la paz es la de nosotros mono jojoy paz solo la de los sepulcros es pronceda la paz no es algo que se regala es algo que se construye sabater famoso ético paz tranquilidad en el orden nos dice el filósofo Emanuel Kant podemos complementarlo con esta bella frase Benito Juárez nos hemos olvidado que el respeto al derecho ajeno es la paz mientras no se conquiste el respeto a la vida será inútil hablar de paz de cordialidad y de justicia lo dijo el ex gobernador Antonio Roldán Betancur mi compañero en el ejército con un gran dolor porque esto lo dijo la víspera de que lo hubieran asesinado la paz no se hace con la sangre sino con el corazón y la inteligencia Juan Pablo II futuro santo hoy nos dijeron que ya lo iban a canonizar Juan XXIII indicó las condiciones esenciales para la paz en cuatro exigencias concretas del ánimo humano la verdad la justicia el amor y la libertad esto cuenta mucho con un proceso de paz como el ecologo y si queremos dar una definición completa por lo menos la que para mi es clara la paz es el estado de armonía del hombre consigo mismo con los otros hombres con la naturaleza y con Dios Karl von Krausevitz el gran tratadista militar dice esto que también nos es importante más adelante la guerra es la continuación de la política por otros medios es decir la parte militar no toma la decisión de la guerra y es totalmente condicionada a la política el gran estratega Lidenhard británico decía lo importante de la guerra no es la guerra misma sino la posguerra el estado de cosas después de la guerra estas son reflexiones que debemos nosotros estar pensando en este momento claramente dentro de la situación que se maneja en el país también en geopolítica encontramos que el fin del estado es el bienestar y el bienestar no es otra cosa que la suma del desarrollo y la seguridad y hay una correspondencia biunívoca entre desarrollo y seguridad no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad entendemos por seguridad la situación dentro de la cual los intereses vitales de la nación se hayan debidamente protegidos de interferencias o perturbaciones sustanciales es decir todo lo que nos dé continuidad es lo que nos va a dar seguridad entonces están íntimamente relacionados y de ahí surge el bienestar habíamos ya hablado de la acción integral cuando miramos en geopolítica los cuatro poderes entonces la acción integral como eje de una política nacional para la seguridad y el desarrollo nos lleva a que la herramienta interactiva útil a la alta gerencia del estado en la conducción eficaz de procesos de gobierno para la seguridad y el desarrollo y esto fue claramente aplicado como lo veremos en seguida la acción integral lleva a una coordinación exacta entre el ejecutivo el legislativo y el judicial en forma integradora ágil dinámica y sinérgica para poder realmente dar la fortaleza al estado otro aspecto importante es el de la gobernabilidad sin entrar en mucho detalle gobernar no consiste solo en realizar los llamados actos de gobierno sino en la interacción que se da entre los actores sociales grupos y fuerzas con las organizaciones públicas alguna precisión de entrada no vamos a leerla todo sino esta parte que es la que me interesa Alejo Vargas Velázquez muchos de ustedes lo conocen que es este gran politólogo de la universidad nacional escribía en un momento el estado colombiano nunca ha controlado totalmente los monopolios clásicos que se suponen son la pretensión estatal en cualquier sociedad el monopolio de la coerción el control territorial la justicia y la tributación para que un estado no sea fallido tiene que tener el monopolio del control entonces vamos pensando en Colombia en Colombia tenemos el control de las armas tenemos que contestar lamentablemente que no en Colombia tenemos el control de la justicia desafortunadamente sabemos que no en Colombia se tiene el estado el monopolio de los impuestos entonces el estado tiene garantizados sus ingresos tenemos que contestar que no entonces y tampoco tenemos el control territorial entonces esto nos queda una gran preocupación de que el estado colombiano hasta que punto puede o tiende a ser fallo como consecuencia de ello miremos un solo caso el de la justicia es supremamente grave lo que ha pasado en Colombia independiente de que haya negociaciones o no con la guerrilla es un problema de mucho más magnitud y tiene relación lo uno con lo otro es lo que llamamos el círculo vicioso del desborramiento de la criminalidad la criminalidad desborda el aparato del estado si la criminalidad desborda el aparato del estado se disminuye la probabilidad de sancionar al violador de la ley si se disminuye la probabilidad de sancionar al violador de la ley tendremos el menor costo y dificultad para cometer delitos lo cual incentiva la criminalidad si hay un menor costo y dificultad para cometer delitos entonces la impunidad se da la impunidad por incapacidad de la justicia si hay impunidad entonces surge la justicia por mano propia y si surge la justicia con mano propia surgen los dividendos del crimen que posibilitan la corrección del aparato del estado y al corromperse el aparato del estado entonces la criminalidad es borde del aparato del estado y estamos en este círculo el ciudadano Simón Bolera decía en alguna ocasión en el Congreso de Angostura la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos mirad que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perecerá la república tal vez una de las cosas más graves que pasa en Colombia es la incapacidad de la justicia para no entrar en más detalles basta mirar esto maestro aquí trabajando por la democracia el que salvó el palacio de justicia está preso en cambio los que dieron el golpe allá están en lo importante otro aspecto importante muchos de ustedes son estrategas en sus empresas recordemos en el foco estratégico se basan tres preguntas fundamentales la primera es donde estamos la segunda a donde queremos ir y la tercera por lógica es como llegar allá es muy triste uno analizar y yo me atrevo a hacer esta composición como profesor si estuviera hace 12 años y llegara a mi grupo de alumnos y le dijera papel y lápiz que vamos a hacer un quiz esos exámenes rápidos decir cuáles son los grandes objetivos nacionales para mí hubiera sido supremamente fácil corregir ese quiz porque el que me hubiera puesto algo le ponía cero porque estaba inventando no es muy triste vino la seguridad democrática ahora vamos a hablar y ahí se trazó un gran objetivo nacional pero nosotros no somos dados a tener objetivos nacionales faltan de objetivos nacionales permanentes y eso es la clave cuando uno muere a países de hermanos un desarrollo como el de Chile sin entrar en otro tipo de análisis político de mal uno se queda abismado el desarrollo de ese país yo he viajado con frecuencia a Chile y conozco bastante el país y lo digo con envidia pero la buena ¿por qué tienen ese desarrollo tan importante y demás? porque han tenido una política que han mantenido por muchos años en gobiernos de extrema derecha de extrema izquierda hay políticas nacionales claramente establecidas en todos los órdenes acuerdos de los cuatro poderes o políticos que habíamos analizado para mencionar una sola cosa a veces en Colombia nos emprascamos en cosas que pueden ser muy interesantes pero las abandonamos o no le damos la importancia del caso recordemos que la planeación por escenario se originó en el campo militar y dio pues resultados muy importantes y fue llevada a la industria privada lo primero que lo aplicó a la industria privada fue la Shell y eso lo llevó a poder enfrentar en gran forma el gran problema que se dio con la crisis petrolera de los años 1972 y 1973 y el primero que aplicó la planeación por escenarios a la política fue en el gobierno de Sudáfrica ese país en este tan hermoso porque la historia de Mandela que lamentablemente en este momento está pues en situación bien difícil ese hombre cuando llega al poder no salió a vengarse de todo el mundo y de los blancos de todo lo que había pasado sino que fue consciente de sacar adelante a Sudáfrica su bella historia una cosa muy interesante es cómo y fue cuando él consideró que debía aplicar una planeación por escenarios saber muy claramente dónde estaba Sudáfrica dónde podría llegar y dónde quería ir e hicieron el ejercicio que es el que han aplicado y ya sabemos dónde está Sudáfrica en Colombia trajimos a los magos que trabajaron en la planeación por escenarios en Sudáfrica y dirigido por Adam Cajén que fue el que dirigió el ejercicio allá se hizo el ejercicio en Colombia en el año de 1997 se hizo el ejercicio se llegaron a los cuatro escenarios posibles se cometió un error político en mi opinión porque estando allá todas las fuerzas contrarias allá estaban los guerrilleros allá estaban los militares allá estaban los políticos de todas las vertientes allá estaban los rectores de las universidades y estaban los representantes de los consejos estudiantiles allá estaban los sindicatos y estaban los empresarios allá estaban todas las fuerzas vivas del país era el momento de haberlos canalizado como se hizo en Sudáfrica no terminó el ejercicio y se quedó como un ejercicio más entonces a veces hay muchos intentos muy importantes en el país que lamentablemente no se han aplicado y esto ha llevado a que el país cada que llega a un gobierno llega a establecer su propio programa independiente del de anterior no hay grandes políticas nacionales no hay políticas de Estado rápidamente recordemos que el doctor Misael Pastrana tuvo las cuatro estrategias llega después el doctor López para cerrar la brecha llega Turbay con el plan de integración nacional llega Berisario de Tancur cambio con equidad llega Barco con el plan de economía social llega Gaviria con la revolución pacífica llega Samper con el salto social entonces llega posteriormente Andrés Pastrana cambio para construir la paz llega Uribe con su primer mandato hacia un Estado comunitario y en su segundo mandato lo complementa con el desarrollo para todos y llega entonces el presidente Santos con la prosperidad democrática política defensa y seguridad democrática ya con este panorama para tener claro los conceptos entonces entremos en el detalle de la política de defensa y seguridad democrática fue promulgada el 17 de junio del 2003 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez palabras al respecto recuperar el orden y la seguridad requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos es preocupación central de este gobierno la seguridad democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos la política de defensa y seguridad democrática es una política de Estado de largo plazo que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del gobierno y las demás ramas del poder la verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la fuerza pública de ejercer el poder coercitivo del Estado sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia del gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad se planteó cuáles eran las grandes amenazas en Colombia la corrupción el terrorismo el negocio de las drogas ilícitas las finanzas ilícitas el tráfico de armas municiones y explosivos el secuestro la extorsión el homicidio se analiza algo muy importante Colombia tenemos una posición geoestratégica espectacular somos la mejor esquina de América y hay que decirlo con un gran pesar ha sido aprovechada ¿por quién? por el narcotráfico aquí se forma un cono entre los países productores de droga que se cierra en Colombia por razones geográficas y se abre el cono del gran consumidor que es Norteamérica y el otro cono que es Europa hombre si aprovecháramos nosotros los colombianos esta maravilla de posición geográfica para verdaderamente nosotros participar activamente en el comercio internacional en todos los órdenes no solamente en producción sino también en servicios y demás tenemos una posición privilegiada y aquí veo varios ingenieros que no hace mucho estamos discutiendo problemas ahí de las vías en Colombia y demás hombre qué pesar la usó el narcotráfico no le hemos sabido usar esa fue una de las reflexiones que nos hicieron en el planteamiento de la seguridad democrática los objetivos de la seguridad democrática fueron el control territorial proteger la población eliminar el narcotráfico generar desarrollo económico y social eficiencia y transparencia basado en el gobierno con una voluntad política y sus medios la fuerza pública como garante y el pueblo dando el respaldo y la cooperación la estrategia es organizar a la nación colombiana para que como un todo enfrente y derrote la guerra política de los narcoterroristas quitándole los apoyos el respaldo internacional y contribuyendo a eliminar su voluntad de lucha en otros términos la aplicación de la acción integral así para cada caso de la guerra política se dio una respuesta en acción integral por ejemplo en la guerra ideológica hay una respuesta de acción ideológica en la guerra de masas una respuesta de acción de masas en la guerra jurídica una respuesta de acción jurídica básicamente el concepto estratégico es la presencia fue la presencia militar y policial permanente en todo el territorio nacional sabemos como en más de 400 municipios el alcalde no podía ejercer desde la cabecera municipal lo cual se logró y obviamente despeje de carreteras y demás temas que todos conocemos muy bien luego de identificar necesidades urgentes de la comunidad la acción integral entraba a jugar donde las compañías de móviles de ingenieros militares jugaron un papel muy importante la coordinación con el SECAI recordemos que el SECAI era el centro de coordinación de la acción integral que estaba dirigido directamente por el presidente de la república y el apoyo permanente a otras entidades del estado el INCODER la acción social etc. y la sociedad civil paralelamente con las operaciones militares los objetivos de la acción integral punto fundamental era crear confianza credibilidad en el plan romper el aislamiento ideológico de las FARC las desmovilizaciones prevención al reclutamiento y elevar la moral de las tropas las fuerzas militares entonces deberían combatir el terrorismo recuperar el control territorial y generar condiciones de seguridad el gobierno nacional conduciría los procesos de consolidación y la policía nacional garantizaría la convivencia y la seguridad nacional para lograr el fortalecimiento de la gobernabilidad el fortalecimiento de la institucionalidad el crecimiento económico la inversión social el desarrollo de la infraestructura económica bienes y servicios y así fortalecer la democracia mantener una paz estable y garantizar el bien común resultados operacionales de la política de defensa y seguridad democrática una reducción impresionante del terrorismo aquí vemos lo que fue la escalada de la FARC después de la de la de la URIBE como creció la FARC llegó hasta tener 18.500 efectivos en primera línea y vemos entonces como se crece aquí vemos el nivel en el año 2010 aquí encontramos entonces que pasó con las autodefensas ilegales y con el ejército de liberación nacional las desmovilizaciones fueron bien importantes aquí vemos el índice lo que se lograron en el 2002 al 2011 22.658 desmovilizados los actos terroristas tuvieron una disminución del 71% los ataques a poblaciones una disminución del 97% los ataques a la infraestructura una disminución del 95% los ataques saleductos son explosivos una disminución del 91% el secuestro extorsivo una disminución del 93% la cocaína incautada en el periodo 2002 2010 1229 toneladas y acciones muy importantes como fue dar de baja a Raúl Reyes el canciller de la FARC la operación Hacking en la cual pues se logró recuperar no solamente IRI sino a los tres americanos y a policías y soldados la operación Camaleón donde entonces entre otras se logró rescatar a la general Mendieta la policía y a dos coroneles del ejército fuera de otros militares la operación Sodoma que si bien ya se hizo en el gobierno había recién empezado el gobierno del doctor Sancos el 23 de septiembre 2010 había sido planeada en el gobierno del doctor Uri el gran problema de la subversión como decíamos es que en Colombia hemos querido dar unas soluciones políticas sin tener claridad los otros países solucionaron el problema de la guerrilla de manera diferente pero lo solucionaron aquí nos hemos pasado en en una pendo el gobierno de Julio César Turbay fue un gobierno de confrontación llegó el de Elisario entonces fue un gobierno de diálogo llegó Virgilio Barco confrontación César Gaviria diálogo Ernesto Saper confrontación Andrés Pastrana diálogo Uribe confrontación y viene este gobierno ¿qué pasó? el problema del relleno en Colombia tomó una magnitud impresionante después del año 1982 aquí vemos la curva entonces como fue pasando de una guerra de guerrillas esta guerra popular prolongada y llegamos a tener ya una guerra de movimientos aquí es donde entró a jugar la seguridad democrática y vemos en todos los efectivos de la guerrilla como cayeron impresionantemente gracias a la acción del Estado y volvieron a la guerra de guerrillas impacto de la política de defensa y seguridad democrática la seguridad la confianza el crecimiento económico y el desarrollo social como habíamos visto se reforzaban con lo que se llamó el círculo virtuoso de la seguridad democrática la inversión en seguridad llevaba la confianza y estabilidad primero habría que tener seguridad y fue lo que se hizo se despejaron las carreteras se logró llegar que los gobernantes pudieran ejercer desde su casavera municipal etcétera y cuando ya hubo seguridad entonces vino la confianza inversionista primero la gente que se había mucha gente que se había llevado a la platica de Colombia la trajo que se sintió seguro y empezó a venir inversión extranjera al haber confianza y estabilidad entonces llegó la inversión privada al haber inversión privada entonces vino crecimiento económico al haber crecimiento económico entonces aumentaban los impuestos por lo tanto se podía tener mayor inversión social al tener mayor inversión social venía el bienestar social y la satisfacción de necesidades y así sucesivamente entonces es el círculo virtuoso que se esperaba de la seguridad democrática la política de seguridad democrática y la estrategia de avance estaban alineadas en el tiempo por un lado el Estado para enfrentar las amenazas la política con un direccionamiento estratégico y responsabilidad compartida y los medios dando más recursos y mayor calidad en el gasto para lograr un mejoramiento de las condiciones de seguridad y por lo tanto una sostenibilidad política ¿qué efectos se tuvieron por un lado un crecimiento bastante importante del Producto Bitero Bruto aquí vemos el crecimiento año por año vino aquí la crisis económica mundial que afectó sin lugar a dudas pero ayudó a Colombia en relación a otros países vemos cómo creció el ingreso per cápita en el año 2012 el ingreso per cápita era 2.356 dólares por persona año y saltó en el año 2010 a 5.980 y sigue creciendo en estos años Colombia experimentó un periodo de alto crecimiento con baja inflación entonces aquí tenemos la inflación bajando en forma importante y aquí vemos cómo el crecimiento económico que acabamos de ver las curvas cómo se dieron el plujo de inversión extranjera directa aumentó en una forma impresionante la tasa de desempleo aquí vemos el crecimiento en el 2002 había 567 mil y aquí faltó a 1666 perdón esto es turismo la tasa de desempleo aquí vemos que en el 2002 la tasa de desempleo era el 15.3% en el 2010 había bajado a 11.8% el turismo creció de una forma impresionante como podemos ver aquí la acción integral y la estrategia de consolidación que es parte de lo fundamental de la segunda etapa por un lado se trataba de controlar las áreas con la presencia activa de las organizaciones narcoterroristas el objetivo era neutralizar las acciones de las organizaciones narcoterroristas y obtener el control territorial esfuerzo militar intensivo por medio del esfuerzo militar intensivo luego entonces estabilizar las áreas controladas en el proceso de recuperación institucional el objetivo era mantener el orden y seguridad de la comunidad y atraer a las instituciones estatales por un esfuerzo militar y policivo intensivo y luego pasar a la consolidación áreas estabilizadas el objetivo era la consolidación de la autoridad del estado el establecimiento de instituciones estatales y servicios públicos para entonces lograr el esfuerzo social y político intensivo entonces con los objetivos políticos como la acción integral y el apoyo de los objetivos militares se alcanzaba la acción integral esperada ¿qué logros se dieron por la seguridad democrática? sin lugar a duda la reducción del narcotráfico los grupos armados al margen de la ley y el crimen como acabamos de ver y un liderazgo en seguridad las amenazas quedaron claramente esbozadas la FARC el ejército de liberación nacional la PACRI las milicias y las redes criminales y la delincuencia común y el crimen organizado y los retos internos fue una mejor articulación de las fuerzas el vencer la resistencia al cambio usar la estrategia proactiva y fortalecer la acción integral y precisar roles y misión política integral de seguridad y defensa para prosperidad fue promulgada el 24 de mayo de 2011 por el ministro de defensa Rodrigo Rivera Salazar primero hago una observación recuerden que la política de la defensa y seguridad democrática fue promulgada por quien por el presidente de la república y lo hizo pues con toda la amplitud del caso la política integral de seguridad y defensa para prosperidad fue planteada por el ministro de defensa donde no tuvo un gran planteamiento para ser lanzado ¿en qué consiste? primero se dejó muy claro lo que había sido la política de la seguridad democrática originalmente con el plan de guerra patriota desde el campo militar luego vino la política de consideración de la seguridad democrática con el plan de guerra consolidación y la política de prosperidad democrática desde el punto de vista militar tenía el plan de guerra bicentenario los objetivos de la política integral y defensa y seguridad para prosperidad fueron planteados en los siguientes términos uno consolidación de la seguridad y lucha contra los grupos armados ilegales lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad capacidades estratégicas seguridad y convivencia ciudadana modernización del sector defensa y seguridad los pilares son la mejora sustancial de la inteligencia el fortalecimiento del mando y control el aumento de la coordinación e integración la protección estratégica de la población la aplicación estratégica de la fuerza y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario con los siguientes principios buen gobierno sostenibilidad legitimidad y corresponsabilidad entonces se planteó una transición entre la seguridad democrática y lo que se ha llamado la prosperidad democrática entonces la política integral de defensa y de seguridad para la prosperidad estaba basada en las locomotoras de la prosperidad que son la infraestructura la agricultura la minería la vivienda y la innovación para reforzar la seguridad democrática con prosperidad democrática recordemos cuando vimos el círculo virtuoso de la seguridad democrática que primero se daba la seguridad al haber seguridad entonces había inversión al haber inversión entonces venía el desarrollo económico con desarrollo social y ahí estaba pues la fuerza que es lo que planteaba aquí la política de la defensa y la seguridad para la prosperidad Santos se comprometió a cuidar los tres huevitos de Uribe el 21 de junio de 2010 luego de efectuar la reunión entre el electo presidente Juan Manuel Santos y el actual mandatario de los colombianos Álvaro Uribe Vélez se conoció que el elegido se comprometió a mantener los tres huevitos de la un presidente seguridad democrática confianza inversionista y cohesión social que es la fuerza que ya habíamos visto que es el círculo virtuoso basado en las cinco locomotoras yo si le haría una crítica de salida y es que tal vez para mi la locomotora más importante no es porque sea profesor universitario de la educación si un pueblo no se educa y no se echa adelante por lo tanto esa es la primera bandera sin lugar a duda que no está esbozada ahí y en el planteamiento original se trazaron las siguientes metas crecimiento de la economía cercano a niveles del 6% anual empezando la realidad nacional la creación de 2.5 millones de empleos nuevos en el cuatrenio y formalización de 500 mil más en la ceremonia del empresario del año el presidente Santos habló de que ya había alcanzado la meta de los 2.5 millones de empleo sabemos que eso no es cierto y el desempleo menor al 9% para el 2014 y el 6% para el 2020 las 5 locomotoras del desarrollo económico tomo aquí precisamente el doctor Francisco que hizo un buen resumen en un momento dado aquí en la SAI en infraestructura el plan era 2.000 kilómetros de nuevas carreteras y mejorar puertos y aeropuertos en vivienda un millón de nuevas casas en el agro 2 millones de hectáreas de tierras más y 100.000 hectáreas anuales en roferestación minería de energía 50 billones en petróleo gas oro aluminio y carbón innovación elevar del 0.39% al 1% del Producto Interno Bruto en el momento de la ciencia la tecnología y la innovación la prosperidad democrática entonces busca menos pobreza más empleo a través de las locomotoras de la prosperidad lograr más seguridad el informe reciente del DANE nos muestra que realmente por lo menos las cifras del DANE dan muy claro un importante avance en la reducción de la pobreza entre el año 2011 y 2012 esto pues el gobierno lo ha mostrado muy claramente aquí vemos la curva cuando en el 2009 era el 40% 2010 bajó a 37% aquí cambia gobierno 34% 32% y la meta es para el 2014 32% si miramos el mercado laboral comparando desde el comienzo del gobierno del doctor Santos y la última cifra dada por el DANE encontramos lo siguiente la población económica activa 21.745.000 pasa a 23.5.000 de los cuales están ocupados 19.318.000 en agosto de 2010 a febrero de 2013 20.293.000 y desocupados pasa de 2.427.000 a 2.712.000 o sea que ha aumentado empleo en 975.000 pero el desempleo ha aumentado en 285.000 o sea que si rápidamente son 690.000 empleos más no 2.5 millones pero si hay un avance también muy importante el planteamiento lo vimos aquí en la SAI la semana pasada tanto por el presidente de la ANI como el gerente de las autopistas de la montaña o de la prosperidad como nos plantearon en el proyecto de las 4G queremos que verdaderamente se arranque hay un desplace importante pero no miremos eso y evidentemente pues las ventajas de las autopistas de la prosperidad tema que no adentro puesto que fue muy bien analizado aquí en reuniones anteriores según cual por primera vez el mandato del presidente Santos aparece con una imagen negativa superior a la favorable en diciembre del 2012 la favorabilidad era 53% y en febrero de 2013 salta al 44% baja aquí vemos la curva completa publicada por Gallup ante la pregunta cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando entonces empeorando salta al 51% y mejorando baja al 28% aquí está la curva completa de Gallup a la pregunta en su concepto cuál es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos vuelve a ser prioridad para el país el problema de la seguridad el orden público y la seguridad entonces vemos aquí cómo la línea en rojo es lo que más preocupó o preocupa a los colombianos según el último análisis de Gallup el 42% el 33% está dado por la economía y por otros el 24% de la preocupación de los colombianos según información del ministerio de defensa reciente vemos entonces qué ha pasado en este periodo de la política integral para la defensa y la seguridad para la prosperidad aquí vemos la curva de los actos terroristas que realmente han empezado nuevamente a subir las acciones de los grupos armados al margen de la ley también empieza a tener crecimiento el terrorismo contra la infraestructura empieza nuevamente también a subir las víctimas de minas antipersonas y artefactos expositivos aquí vemos el récord nacional en el 2011 hubo 549 mil no está la cifra en el 2012 y entonces en la misma encuesta de Gallup a estas preguntas qué contestaron los colombianos en cuanto a la gestión del presidente bajó del 56% al 50% la apreciación de los colombianos en cuanto a la corrupción se consideró pasó de los 48% al 40% en la economía del 54% al 49% el desempleo del 35% al 30% la guerrilla del 40% al 25% y el narcotráfico del 45% al 39% o sea pues que los colombianos viendo la realidad hemos caído en pésimismo dentro de la política integral de defensa para la seguridad para la prosperidad está el plan espada de honor de las fuerzas militares y pues está representado por este gladiador después de hacer un profundo análisis de lo que se llamó el comité de revisión estratégica e innovación aquí están todas las distintas actividades militares de fondo pero no entremos en detalle el concepto estratégico del espada de honor es como línea de esfuerzo estratégico desmantelar el sistema rival aislar a la par de la población civil establecer condiciones de control institucional fortalecer la capacidad de la fuerza pública transformar la estructura de la organización preservar la fuerza y fortalecer el talento humano proteger legalmente a los miembros de la fuerza pública resultados estratégicos pues primero se dio de baja al monso cano dentro de esta parte se dio de baja al mono hojoy y vemos entonces los miembros de grupos armados que han sido neutralizados hay un número importante sin lugar a dudas los miembros de grupos armados al margen de la red muertos en combate los grupos armados al margen de la red capturados un número importante la cocaína incautada los movilizados individuales la infraestructura de la producción de narcotráfico destruida los miembros de la fuerza pública asesinados en actos de servicio los heridos de la fuerza pública en actos de servicio en un escalamiento bastante grande aquí también el ministerio de defensa da las cifras del pie de fuerza en el año 2012 en enero 2012 el pie de fuerza en Colombia era 438.441 hombres en enero 2013 pasó a 428.559 disminuyó prácticamente en 10.000 como vemos aquí están pues las fuerzas militares que disminuyó en 9.000 y la policía que disminuyó en 400 en Colombia se tiene una positiva imagen de las fuerzas militares vemos en el último análisis de Gallup como el 80% de los colombianos tienen una imagen favorable y el 17% es favorable frente a todo un montón de instituciones muy importantes como la iglesia católica que tiene 64 y también es importante anotar aquí cuál es la imagen de las FARC imagen positiva no tiene sino el 3% en esta encuesta dio y 94% de favor aquí está la curva de las fuerzas militares que se ha mantenido muy alta de forma permanente y aquí está la curva de Gallup de las FARC proceso de paz con las FARC en la banda entonces ya con estos considerando teniendo claridad entonces pasemos a analizar el proceso de paz en la banda antes de ello es importante clarificar algunos términos ya hemos dicho que todos los colombianos queremos la paz la pregunta era cuál era la paz que habíamos analizado la otra pregunta de fondo es qué es un proceso de paz o qué se espera de un proceso de paz si vamos a la enciclopedia de Wikipedia nos dice muy claramente el proceso de paz describe los esfuerzos de las partes interesadas en lograr una solución duradera a largos conflictos y pone como ejemplo el proceso de paz de Irlanda del Norte el del país Vasco Colombia contra las FARC en el 2012 o en el conflicto de Israel y Palestina el doctor Enrique Oglas es tal vez uno de los hombres más importantes del país que trajo el sistema de negociación de Harvard es la primera autoridad en ese campo ha sido en el país dice en un artículo publicado en el año 99 analizando estos temas para llegar a la paz hay tres caminos uno es la negociación otro es la intervención de un tercero el último es la guerra rápidamente se me viene a la cabeza la paz en Salvador fue negociada otra cosa es que hubo unas falencias y tengan problemas ahora pero fue una paz finalmente negociada donde hubo realmente una guerra civil la confrontación era en tamaño de fuerzas igual otra es la intervención de un tercero recordemos como fue la intervención de Juan Pablo II entre el famoso problema entre Chile y la Argentina que desde la independencia estaban peleando allá por el sur del continente para tener el paso por el canal del Bigol y no se habían podido parar de acuerdos en cientos de años y había tropas permanentes a cada lado en cualquier momento en pie de guerra el Papa Juan Pablo II logró por medio de su intervención por sus cualidades y demás lograr esa paz quedó dos tercios del control en manos de Chile y un tercio en Argentina y fue una forma de solucionar un problema de tanto tiempo y el último es la guerra dice más adelante el doctor Ogliaz cuando se resuelve un conflicto mediante la negociación el primer requisito es que haya deseo o voluntad de asunto la paz como dijo el presidente Barack Obama al recoger el premio Nobel de paz en diciembre de 2009 no se logra solo dialogando y cediendo se alcanza también con la legitimidad de la fuerza estatal una paz con justicia y no a cualquier precio en sí condiciones para dar fin a un conflicto armado son obvias por eso no entremos en mucho detalle desmilitarización y entrega de armas si no se da eso pues no vamos a tener paz la verdad esclarecimiento de los hechos reparación a las víctimas y de lo destruido justicia no haya impunidad sanción de los responsables y perdón con garantía de no repetición las guerras las ganan o las pierden son las naciones no los militares y en esto a veces hay equivocación ya vimos que en caso colombiano pero en prácticamente todos los países el poder militar está totalmente condicionado al poder político y así debe ser la guerra que queremos ganar es una guerra que no podemos pelear ¿qué pasa? los militares en Colombia se encargan de la guerra de los gobernantes del desarrollo como muy claramente lo dijo el doctor Alberto Lleras Camargo en el famoso discurso en el Teatro Patria y es claro la guerra que debemos ganar es una guerra que no queremos pelear como bien decía Claude la guerra es la continuación de la política por otros medios por lo tanto es una acción política no únicamente una acción militar el mismo Marx lo anotaba también como la combinación de todas las formas de lucha la guerra que no podemos perder es una guerra que no sabemos pelear los colombianos frente a la guerra política de la subversión es una guerra política por lo tanto la solución tiene que ser integral como guerra política como ya vemos volviendo a las palabras del doctor Lleras que son fundamentales y todavía el país las mantiene con toda su intensidad decía el doctor Lleras Camargo yo no quiero que las fuerzas armadas decidan cómo se debe gobernar la nación en vez de cómo en vez de qué lo decida el pueblo pero no quiero de manera alguna que los políticos decidan cómo se deben manejar las fuerzas armadas procesos de paz en Colombia proceso de caza verde con las FARC se celebró en el que se inició en el gobierno del doctor Belisario de Tancur en el año 1984 y finalmente termina en el gobierno del doctor Barco en 1988 cómo lo podemos calificar el resultado de un fracaso y sin lugar a dudas un gran fortalecimiento de la paz proceso con el M19 del doctor Barco entre los años 1989 y 1990 con el EPL del doctor también Barco en 1990 y con el Quintil Lame el partido revolucionario de los trabajadores y el este Gaviria de César Gaviria entre 1990 y 1991 ¿qué podemos anotar de aquí? que el cometido fue cumplido hubo la memorización de estos grupos y surgió de ahí la constitución de 1991 los procesos de Cravo Norte Caracas Las Clara con el Ejército de Liberación Nacional y la FARC y con el EPN en el gobierno de César Gaviria entre los años 1991 y 1992 también fracaso y hubo una postración sin lugar a dudas del Estado el Caguán con la FARC con el doctor Andrés Pastrana entre 1998 y el 2002 tenemos que anotar también un fracaso como resultado fortalecimiento de las FARC y sin lugar a dudas un gran debilitamiento del Estado colombiano los procesos de Maguncia con el Ejército de Liberación Nacional y el EPN de Ernesto San Pérez entre 1995 y 1998 también fueron un fracaso y llevaron a un desprestigio del Estado el proceso con los paramilitares del doctor Álvaro Uribe entre el 2003 y el 2006 se logró un acuerdo muy relativo y deficiente tenemos que anotar transformación de las autodefensas en Bacrín que siguieron con la violencia que se pretendió erradicar aquí hagamos rápidamente una anotación y tiene también mucho sentido con lo que se está negociando con la FARC en la banda yo creo que hay que distinguir dos niveles el de los guerrilleros de alto nivel y lo que yo llamo guerrilleros los combatientes normal son dos estadios muy diferentes con los guerrilleros de alto nivel se lograrán acuerdos y podrán ir al congreso u otro tipo de cosas como ya se han hecho o intentado pero que pasa con el guerrillero normal que a lo mejor no quiere seguir combatiendo pero el Estado le tiene que abrir las puertas para que tenga una forma de subsistencia que tenga la manera como se hizo en el gobierno Rojas Pinilla ya cuando con las guerrillas liberales en famoso en los llanos orientales que le dieron a esos jóvenes que eran campesinos la mayoría eran jóvenes y campesinos le dieron una casita y ahí pudieron tener su mujercita su gallina su marrano su vaca y empezaron todo un desarrollo de tipo agrícola en un nivel elemental pero tuvieron un futuro para ellos y su familia pero si no se soluciona eso que pasa con estos individuos que es lo que saben hacer muchos de ellos fueron reclutados desde muy niños lo único que saben hacer es manejar armas y si no hay una absorción por parte del Estado esas personas que volverán a hacer hacer lo que saben hacer hacer delincuentes eso fue lo que pasó o en gran parte tenemos el fenómeno de la vacrina en eso tengo que anotar yo como hombre de empresa privada hemos sido muy egoíces también por temor a colocar guerrilleros o paramilitares lo que fuera no ha habido una apertura en forma adecuada y eso no ha permitido que un proceso de eso funcione eso hay que anotar en lo que pasó entonces con las AU y estamos entonces en las negociaciones en La Habana con las FARC originadas por el presidente Santos en el 2012 no sabemos cuando van a terminar y obviamente hacemos interrogación interrogación de los resultados proceso de paz con las FARC el 4 de septiembre del 2012 el presidente Santos en una locución nos cuenta los colombianos sobre el acuerdo general para la terminación del conflicto y en esa locución dijo un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno solo sería posible si este sigue tres principios aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas lograr efectivamente el fin del conflicto no su prolongación y no ceder un solo milímetro de territorio nacional más adelante dijo el acuerdo lleva el nombre de acuerdo general para la terminación del conflicto y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos por iniciativa del gobierno del doctor Juan Manuel Santos el congreso de la república le despejó el camino jurídico a la FARC por medio de el marco legal para la paz la ley de víctimas la ley de desarrollo rural y la ley de restitución de tierra cuando se le dijo al país que iba a haber este acuerdo o este proceso ya estaba implementado en el congreso estas cuatro leyes para la trascendencia que tiene ahí si cabe anotar digo yo por el contrario no hubo iniciativa ya que el estado colombiano carece de un instrumento legal efectivo para enfrentar el conflicto narcoterrorista ¿a dónde está entonces la política de estado? no existe una ley de seguridad defensa nacional y una estrategia integral que comprometa a todo el estado a trabajar en función de la seguridad nacional y en parte se olvidó del proceso que se había hecho la seguridad democrática que ya habíamos anotado se le dio toda la importancia legal a estos cuatro puntos que menciono para poder tener una base jurídica para negociar con la FARC en la base según el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo general para la terminación del conflicto es diferente porque no tiene despeje de territorio no hay cese de operaciones militares las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado establece un proceso con una estructura clara dividida entre FAS primera exploratoria definir una agenda cerrada y unas reglas y procedimientos para evacuarla que es lo que ya se firmó que siempre se dijo que no existían negociaciones con la FARC y después supimos que sí pero bueno segunda enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas una discusión sin interrupciones y sin intermediarios sobre los puntos acordados para llegar al acuerdo final y con este acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto está claramente establecido sesiones de trabajo reservadas y directas esto en alguna forma de usted reconocer lo han mantenido los negociantes del gobierno los negociadores del gobierno más no los negociadores de la guerra tercera es la implementación simultánea de todo lo acordado con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y participación ciudadana aquí tenemos los negociadores del estado que había puesto interrogación pero hoy se reintegró a las negociaciones el general naranja que no había estado aquí vemos los negociadores de la FARC originales y los que se agregaron recientemente aquí vemos entonces a Iván Márquez que es el el director de la parte de la FARC que estaban como conocimos en Venezuela también allá estaba pasando como muy sabroso la agenda para el acuerdo general de la redeterminación del conflicto como todos ustedes conocen no entramos en todo el detalle estaba primero el desarrollo rural que es lo que se ha venido negociando y no ha podido terminar esa etapa todavía hoy iniciaron la nueva etapa de negociación dos las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana tres el fimismo del conflicto armado cuatro el narcotráfico y cinco los derechos de las víctimas ya sabemos que el gran problema está en el narcoterrorismo y es el punto tres la misma encuesta Galun que hemos mencionado muestra como el 62% de los colombianos están de acuerdo con las negociaciones entre el gobierno y las FARC y el 36% en esa puerta pero muy curiosamente solamente el 37% cree que si se llegará un acuerdo y el 62% que no y en cuanto a la participación en política sin ir a la cárcel está de acuerdo el 18% de los colombianos y el 79% en desacuerdo desarrollo del proceso de paz en la base entonces tenemos la posición gubernamental y la interrogación en la posición de la paz voy a llevar este análisis básicamente en una forma más o menos histórica de los planteamientos que se han dado los cuales en gran parte han sido provenientes de declaraciones de los negociadores de la guerrilla han sido pocos las declaraciones de los gubernamentales que también los hemos incluido una gran parte está extraído del periódico del colombiano porque las declaraciones fueron las mismas y aparecieron en todos los medios entonces he usado más el periódico local pero eso es lo de menos la... el líder de las FARC alias Iván Márquez aseguró que el gobierno no puede exigirle la dejación de las armas el líder guerrillero reiteró que el cese al fuego bilateral es necesario para avanzar en una salida que permita superar el conflicto armado a esto contestaron los comandantes militares un cese al fuego solo serviría para fortalecer a las FARC PDGAN criticó la primera propuesta agraria de las FARC dada a conocer el 16 de enero de 2013 es un poco extensa pero extracto de las partes más importantes superación de las condiciones políticas económicas sociales y culturales que a juicio de las guerrillas son la causa del levantamiento en armas transformación de las relaciones rurales que contribuye a la democratización real del poder territorial va pensando el significado de eso y lo difícil de manejar de esos términos reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio prohibición establecimiento de límites estrictos según el caso a la extranjerización de la tierra denuncia de tratados y de todo tipo de regulaciones de libre comercio inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población mi indefensa y agricultura no quieren la paz según la paz en el gobierno existen enemigos furibundos de la reconciliación y apuntaron a los ministros de defensa y agricultura por sus posiciones sobre temas del problema agrario que se debate en el proceso de paz José Félix la foría escribía y llamó republiquetas independientes pero es que hay una gran trascendencia en ese punto la cirugía extrema que proponen las FARC para las zonas de reservas campesinas es absurda significa crear gigantescos enclaves impenetrables en adelante para el estado de derecho legítimo constituido y como lo plantearon las FARC esperamos pues que no se maneje eso allá por los negociadores del gobierno sería simplemente llenar de caguanes el país la molestia la tierrita de las FARC la molestia del máximo líder de las FARC alias Timochenko con la recuperación de cerca de 130 mil hectáreas de tierra en el caguan por parte del estado no obedece a que les quiten esa propiedad sino por haber tenido que reconocer que si habían usurpado tierras de campesinos por lo menos así lo deja entrever el comunicado leído por alias Andrés París en La Habana en el que acusó al gobierno de empantanar los diálogos desde hace poco más de 7 meses con el computador de Jojoy como base el ejecutivo comenzó a cruzar esa valiosa información con registros catastrales expedidos dos años antes del despegue así como durante el proceso con el presidente Pastrana y su posterior ruptura las evidencias son tan claras y contundentes que a las farles quedaría muy difícil negar el despegue aquí hay que hacer un reconocimiento a quien está en este momento en la superintendencia de notariado y registro que es un antioqueño el doctor Jorge Enrique Vélez es un macho para no decir otra palabra él ha sido capaz de clarificar esos territorios de la FAR y de las autodefensas y están esas tierras ya están escrituradas claramente para poder pasar a los campesinos eso es lo que molestó y por eso dio lugar a esto y es algo importante que se siga clarificando todos esos despojos que se habían hecho en el doctor Humberto de la Calle el presidente de los negociadores del gobierno dice no entregaremos un pedazo de estado a cambio de un opusivo esperemos que así sea las FAM notificaron al gobierno y al país que se reservan el derecho a seguir reteniendo policías y militares continúan secuestrando el presidente Santos en febrero aquí tomé la noticia de Caracol el presidente Santos consideraría legalizar el consumo de droga y se le dio un gran énfasis a ese aspecto paralelamente las FAR hablaron por la legalización de cultivos de marihuana coca y amapolo así se consignó en una de las ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial dadas a conocer por el grupo guerrilleros entonces suena a uno muy curioso que el gobierno esté buscando legalizar la droga y que eso sea el mismo punto que la FAR que está buscando a esto contestó el procurador los beneficiarios de nuestro país hoy con la legalización de droga son las FAR ¿qué contestó a esto Rodrigo Granda negociador en La Habana no somos narcotraficantes que eso es un infame no somos narcotraficantes somos una organización con planteamientos políticos claro y por eso el gobierno se ve la obligación de sentarse a dialogar con nosotros los narcoterroristas de la FAR no están interesados en desmovilizarse ni en entregar las armas y por eso han aprovechado este espacio para rearmarse para reorganizarse y engrosar su pie de fuerza reclutando miles y miles de menores campesinos escribía Cristina del Toro un artículo muy interesante que llamaba Se Asunción las FAR pidieron la desmilitarización de Colombia las FAR consideran desmilitarización conlleva el abandono de la doctrina de seguridad nacional impuesta por el Pentágono en Colombia las FAR consideran que ese proceso debe incluir una profunda refinición del pensamiento militar predominante y de la correspondiente reestructuración de la fuerza militar se emprenderán acciones para la desmilitarización programada y sistemática de la sociedad y del Estado José Feli Laforí en un análisis que me parece serio decía el país está confundido negociar con el terrorismo no trae la paz distintos sectores de opinión mal o bien intencionados piensan que el mal menor de negociar la ley para ponerle fin al conflicto a través del diálogo es mejor que hacer cumplir los principios de nuestro Estado de Derecho es decir abandonar la ley como principio general del ciudadano ante el Estado fue muy interesante este aspecto lo leo completo y el procurador ahí el viernes de la semana pasada esto está fechado 24 de marzo el presidente Juan Manuel Santos se reunió con la cúpula militar e invitó a varios periodistas para contarle los avances del proceso de paz con las FARC la columna de María Isabel Rueda el domingo en el tiempo arroja luces sobre algunos pormenores de dicha reunión presidencial y sus altos mandos militares en esa cita estuvieron el fiscal Montalegre y el procurador Alejandro Ordóñez palabras más palabras menos Santos dijo que es posible dar amnistías e indultos a las FARC todo el mundo estaba callado pero el procurador se convirtió en la voz disonante de dicha reunión habló claro y duro que no era posible conceder tales beneficios habrá dudas sobre cuál será su concepto sobre la exequibilidad del marco jurídico para la paz Vicitacha la dama de hierro que acaba de fallecer dijo estas palabras hizo una lugar un crimen es un crimen no es un delito político no puede haber impunidad la petición que hizo ayer la delegación de la corte penal internacional al gobierno 17 de abril o sea esto fue el 16 de abril sobre el proceso de paz que este debe respetar el estatuto de Roma redunda en un compromiso no puede haber impunidad el ex magistrado Carlos Gaviria que no es propiamente derecha quiere que de esta manera se le recordó al país que así esté en un proceso de paz con justicia transicional la firma del estatuto obliga a Colombia a sancionar las infracciones al derecho internacional humanitario y a que las personas infractoras de esos delitos sean juzgadas de manera legítima el ex viceministro de justicia Rafael Nieto dijo que el estatuto de Roma establece que los crímenes de guerra violaciones al derecho internacional humanitario el genocidio y los crímenes de lesa humanidad violación a los derechos humanos no son amnistiables y la pena que se establece en esos crímenes es pena de reclusión lo que se negocia en Cuba es la posibilidad de dar la entrada a la institucionalidad a un grupo terrorista las delegaciones del gobierno y las FARC solicitaron de un nuevo foro sobre el siguiente punto de la agenda la participación política al parecer son muchas las omisiones en diferentes campos en primer lugar estarían de la participación política de los jefes guerrilleros que no flexiones a diestra y siniestra con tal de que los guerrilleros o exguerrilleros puedan llegar a puestos públicos tal vez para cumplir con sus promesas de cambiar el rumbo al país según afirman esos cubanos colombianos no sé si esas declaraciones se refieren al camino que señala Juan Manuel Santos o es para seguir el rumbo de los dictadores Castro o el mandato del desaparecido mejor amigo otro de los malos pasos fue el apoyo inédito que le dio Juan Manuel Santos a la marcha patriótica del 9 de abril recuerdes el baño de sangre de esa fecha movimiento organizado por la ex senadora piedad la camarada la camarada Iván Cepeda la incondicional del difunto Chávez por quien derramó verdaderas lágrimas del alcalde Petro y demás con tertulios de la paz justicia y reparación de las víctimas la mesa de negociación deberá ser muy sensible e inteligente para equilibrar el interés político de los jefes guerrilleros y sus tropas con el deseo de justicia y reparación de las víctimas esa será una señal decisiva para no defraudar a una nación que se resiste a aceptar una paz llena de mentiras e impunidad la agenda no se amplía el jefe negociador del gobierno también reiteró el doctor de la calle que no se desmilitarizaría ni un centímetro del país ni se discute la doctrina de nuestras fuerzas militares ni la creación de un impuesto para las empresas minero energéticas ni las regalías o la renegociación de la deuda externa además insistió en que la negociación se limita a los cinco temas de la agenda preacordada según analistas como Alfredo Rangel el gobierno pretende que no se dilaten los diálogos y que las FARC introduzcan asuntos que son inaceptables en una economía de mercado o reformas del modelo político que si se rechaza la guerrilla aprovecha para señalar al gobierno de inflexible y de no querer la paz refrendar acuerdo de paz será otra prueba de juego el doctor Santos en la entrega del premio al empresario del daño aquí en Medellín el 13 de marzo afirmó que nada está acordado hasta que todo esté acordado y tres días después en reunión en la casa de Nariño con los industriales dijo el jefe del estado les informó que ya se han establecido acuerdos con la FARC en materia de tierras entonces hay acuerdo o no hay acuerdo bueno hoy se inició el octavo ciclo de diálogos en la banda tomé esta noticia de RCN que me parece bastante interesante y la transcribo para Humberto de la calle jefe del equipo negociador del gobierno el proceso no puede ser indefinido y para Pablo Catatumbo la paz en Colombia es irreversible Humberto de la calle afirmó esta no será una paz a cualquier costo de la calle y solución a la etapa preelectoral en la que se encuentra el país y afirmó que nada tiene que ver la mesa de La Habana con la reelección de servidores públicos también se refirió a los alcances de posibles acuerdos con la guerrilla y señaló que no estamos negociando el modelo económico ni la doctrina militar ni otros temas planteados por la FARC por fuera de la mesa dijo que no habrá paz a la brava consultaremos con los colombianos lo que acá se acuerda sostuvo que el gobierno haciendo un voto de confianza en el proceso fortaleció la mesa de la FARC agregó que habrá respeto por la propiedad privada al señalar que conocemos los límites y no la vamos a traspasar sobre los cuestionamientos hechos al proceso de paz por sectores que se oponen a los diálogos de la calle indicó bienvenida la crítica dentro de la democracia lo que pedimos es sensatez en el debate que no se ataque al gobierno por acuerdos que no se han hecho el doctor Jesús Vallejo muy conocido y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia en un momento afirmó lo siguiente el problema es que el presidente Sato se metió en este proceso sin saber cómo lo iba a instrumentar eso no es tan fácil como firmar un documento y decir hágale la complejidad reside a que hay una serie de temas de los que se acuerden en La Habana si es que hay acuerdos que seguramente requerirán reforma constitucional bueno estas son apreciaciones personales mías yo creo que con esto hemos visto el panorama hasta ahora lo que conocemos entonces tal como está concebido primero causa detrimento a las instituciones en especial a los organismos de seguridad del estado el acuerdo general para la terminación del conflicto segundo pone en peligro la democracia el concepto de lo políticamente correcto sobre lo moralmente justo que es bien delicado tercero los términos del acuerdo no generan ninguna confianza entre quienes lo han analizado a fondo y conocen las habilidades de la izquierda radical que apoya a las partes y las debilidades y los afanes del gobierno del presidente Sato cuarto si fracasa continúa el conflicto pero con unas FARC más fortalecidas como sucedió anteriormente y ahora además financiada por las operaciones de narcotráfico y apoyadas por el foro de San Pablo cinco puede conducir a una paz inestable pero duradera bajo un régimen marxista al estilo del socialismo siglo XXI de Chávez se negocia en Cuba con el apoyo de Venezuela es muy curioso que fuéramos a parar a Cuba y con el apoyo de Venezuela y ya vimos que ha pasado con el avance del foro de San Pablo ver al presidente de Colombia siendo guardia de honor ante el péretro de Chávez como se ignorara que fue Chávez el gran protector y amigo de los criminales de la FAT es una vergüenza creo que para mí como muchos de ustedes fue un dolor ver al presidente allá y después corrió también ante la duda que lo que está pasando que si fue legítimo o no la elección de Maduro allá corrió entonces fue los primeros pues en reconocer ese gobierno conclusiones y comentarios el doctor Carlos Raúl Yepes al recibir el premio del empresario del año digo estas palabras y las traigo porque nos sirven para la conclusión la paz es el bien más preciado de una sociedad representa la salud de toda una nación que bueno sería que en lo más profundo de nuestro ser nos preguntemos y nos respondiéramos con sinceridad que he hecho que estoy haciendo yo por la paz y es una reflexión para todos y cada uno de nosotros que hemos hecho y que podemos hacer una forma es evidentemente analizar lo que está pasando para poder en un momento ajustar de acuerdo o en desacuerdo porque si van a ratificar esto por por un plebiscito o lo que fuera es muy importante tener concepto y indiscutiblemente compartirlo con otras personas no esperemos que termine el conflicto para empezar a construir el país que todos nos soñamos empecemos desde ya hagamos parte de la solución pero esa solución no será posible si no está unida íntimamente ligada a algo que le da fuerza y vigor a nuestro sueño y eso no es nada distinto al valor de la confianza y es importante clarificar para poder tener confianza yo soy alumno del colegio San Ignacio y el boletín de Asia Ignaciana último venía con este dibujo que tiene relación aquí que hablaba del sueño de la paz un sueño de paz de la paz el valor de la paz escribía el general Henry Medina Uribe que fue director de la escuela superior de guerra en consecuencia la paz no es un fin en sí misma sino la condición primera dentro del proceso que permita alcanzar el ambiente seguro para ambicionar la justicia la equidad y la responsabilidad social es ineludible pagar un precio justo para construir ese gran valor se vale por ello esta propaganda muy linda que sacó Jeff ¿por quién tenemos que buscar la paz? puede que nosotros ya los maquillitos no la veamos clara pero por lo menos para nuestros nietos los jóvenes en este país que necesitan paz para tener verdaderamente ese bienestar recuerden que la interrelación entre el desarrollo y la seguridad la paz no puede ser a cualquier precio no puede ser el resultado de negociar el país y la dignidad nacional en beneficio de intereses individuales y de los que han destruido a Colombia amparados en ideología foránea basadas en el odio y en la lucha de clases y o de los marxistas leninistas con ánimo de doctor gracias nuestro compromiso es Colombia aplausos gracias aplausos gracias gracias gracias